Un mes y medio después de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro sigue en el poder. Tanto Guaidó como el Departamento de Estado han asegurado en reiteradas ocasiones que la salida del mandatario en disputa está cerca, pero ¿cómo de cerca? Esta es una lucha en Venezuela y no podemos predecir cuánto durará. Nadie puede. Los regímenes siempre aparentan o a menudo parecen ser sólidos y fuertes el día antes de caer. Así que ninguno de nosotros puede predecir el momento. A través de su enviado especial para Venezuela, Estados Unidos reconoció así por primera vez que desconoce cuánto se puede demorar el proceso de transición democrática al que alude. Otra de las grandes incógnitas gira en torno al método que empleará Washington para impulsar la salida de Maduro. Preguntado por la opción militar, Elliot Abrams respondió. El presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Siempre lo están, pero ese no es el camino que hemos elegido. El camino que hemos elegido es el que a menudo hemos discutido, el de la presión diplomática, económica y financiera. Abrams no respondió a si Estados Unidos podría ampliar a los venezolanos programas migratorios como el conocido como TPS, creado para personas que huyen de conflictos. Pero sí habló de las solicitudes de asilo que hay en trámite. Actualmente en Estados Unidos hay 74.000 solicitudes de asilo de venezolanos y esas solicitudes se representan a veces a individuos, a veces a familias, por lo que no estamos seguros del número exacto de personas que representan estas solicitudes de asilo. Abrams insistió en que los venezolanos tienen opciones para llegar legalmente a Estados Unidos. Según la ONU, más de tres millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos cinco años. Bricio Segovia, Vote America, Washington.